Celebramos los 40 años de nuestra Constitución, que nos ha permitido desarrollar la mejor etapa de la historia de nuestro país, con unos valores democráticos de convivencia y de tolerancia, pero que se demuestra que todos los días tenemos que luchar por ellos. Así que no está de más con los jóvenes, con los ya más maduros también, que sigamos inculcando estos valores para que también podamos seguir desarrollando hacia el futuro una etapa igual de fructífera. El Premio de Valores Constitucionales es un premio que se lleva otorgando desde hace dos años, esta es la tercera edición concretamente desde la delegación del Gobierno en Castilla y León, de alguna manera para agradecer el trabajo que se desarrolla tanto por parte de personas individuales como por parte de instituciones, en este caso es acreedor la Universidad de Valladolid, como garante y como impulsora de la defensa de los derechos que están reflejados en nuestra Carta Magna. Y qué mejor institución para ser acreedora de un premio Valores Constitucionales que nuestra Universidad Pública, la Universidad Pública que tenemos no solamente en Segovia, la Universidad de Valladolid.